Música ¿Qué pasa? Bueno, bueno, sean bienvenidos a una nueva aventura. En esta ocasión nos encontramos en las entrañas del metro de la línea 12 con dirección a Miscuac. Hemos venido por una misión especial. ¡Venganza! Bienvenidos al museo del metro. Música Abarca diferentes temáticas, desde los vestigios encontrados en donde se fue hecho al metro. También cuenta con una exposición de arte contemporánea. Música 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 La historia de cómo se creó, quién lo creó, hasta su evolución del México contemporáneo. Actualmente tiene una muestra sobre las tarjetas que hubo, en su momento salieron, los boletos, toda la tipografía de boletos, el significado de cada palabra, de cada, de cada estación. Música 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 También nos muestra un poco la historia y la vida y la transformación que hubo un antes y un después del metro, después del metro en la Ciudad de México, su planificación, su elaboración, pero sobre todo, no hay ciudad si no hay metro. Música 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 Espero que os haya gustado el video, si es así no se olviden de darle like, favoritos, compártanlos, suscríbanse al canal y no se olviden visitar los museos de la ciudad. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!